Ante las amenazas de paros técnicos de empresarios del transporte colectivo, si no reciben la compensación económica y aumentan tarifas, el gobierno tiene una respuesta. En caso que llegaran a aumentar las tarifas, pues nosotros les vamos a suspender las rutas y vamos a empezar a manejar nosotros los buses. No sé si quieren conocer de verdad el gobierno, yo creo que no, pero nosotros de verdad vamos a regular el tema del transporte y si quieren aumentar las tarifas les vamos a suspender de inmediato las rutas y pues se lo vamos a concesionar a otro empresario que de verdad quiera cumplir, porque no solo hay empresarios malos, también hay empresarios buenos. Y es que la asamblea legislativa aún no aprueba los 45 millones de dólares para el próximo año, orientados a subsidiar las tarifas del transporte. Quieren condicionar a que los empresarios como mínimo hayan mayor control utilizando la tecnología y la revisión técnica de las unidades, algo que también le apuesta el gobierno. Entonces, ¿por qué GPS? Porque es la única forma, por medio de la tecnología, que nosotros podemos identificar que de verdad las unidades, uno, estén circulando y dos, estén cumpliendo las rutas. Estamos pidiendo que todos los años, por ejemplo, tengamos revisiones técnicas vehiculares y que no se renueve la licencia, la tarjeta de circulación si no se hace esa revisión técnica vehicular y si no se cumple con los requisitos básicos, estándares que el BMT está solicitando. De hecho, sin ese control ya se identificaron 188 unidades de 20 rutas que han recibido subsidio cada mes, sin prestar el servicio a la población. Y hay 20 unidades más en proceso de sanción. Pero esperamos notificarlos lo más pronto posible para que suspendamos el subsidio a las unidades que de verdad no están cumpliendo. Nosotros más que hacer una cacería de brujas, lo que queremos es ordenar el transporte, no es que estamos en contra de los empresarios. El gobierno busca dar una vuelta de timón al sistema del transporte colectivo, que desde el inicio del conflicto armado vino de mal a peor, con algunas excepciones. Pero dicen que es importante hacer las maniobras necesarias para dar el mejor servicio a los usuarios. Este es un reporte de Luis Alberto López.